¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta caricatura? ¿En qué momento nace? Y cómo hasta el día de hoy pues ha sido uno de los íconos de la campaña y del movimiento que hoy encabeza el presidente de la república. Pues es una imagen que nació un poco de manera accidental, no fue planeada. Justo fue en el año 2006 cuando estaba la campaña para la elección presidencial de ese año 2006 y tal vez, no sé si tú lo recuerdas porque seguramente eras un bebé cuando esto sucedió pero tal vez la gente del auditorio recordará que en el 2006 empezó esta campaña sucia en contra de López Obrador cuando era candidato y la campaña sucia fue promovida por el equipo de Felipe Calderón también siendo candidato, por sus asesores en estas cuestiones que era el español Pedro Solá y el norteamericano Dick Morris y planearon una serie de spots y una campaña en general atacando a López Obrador, difamándolo con esta famosa frase de AMLO López Obrador es un peligro para México y entonces el PRD, que entonces era el partido que postuló a López Obrador en el 2006 contestó con unos promocionales donde salía Elena Poniatowska pidiéndole a la gente del PAN que no jugaran sucio, que jugaran limpio y el PAN respondió con unos spots muy ofensivos en contra de Poniatowska burlándose de ella incluso y entonces la chaneca Maldonado, que era una publicista que era quien estaba trabajando en ese momento para López Obrador y amiga nuestra de hace muchísimos años, que lamentablemente ya falleció, Berta Maldonado nos convocó a varios amigos, entre ellos el Fisgón y yo a una reunión para que sugiriéramos cosas, maneras de contrarrestar esta campaña sucia y ella proponía que mandara hacer calcomanías, stickers, para responder y entonces estaba buscando alguna frase, ella estaba como publicista, buscaba alguna frase que pudiera contrarrestar esta campaña sucia y de ambos varias cosas y a mí se me ocurrió un sticker la verdad no recuerdo cuál era la frase que se me ocurrió pero hice un boceto y entonces hice un boceto muy rápido de la cara de López Obrador que era este dibujito muy en el estilo de Kino de Mafalda y entonces lo enseñé a la chaneca y ella lo vio y dijo está perfecto y yo le dije, bueno, déjame hacer lo mejor y dice, no, 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 así como está y en ese momento a ella se le ocurrió la frase sonríe, vamos a ganar y ese fue, se quedó ese como frase a mí la verdad no me gustó en ese momento pero pues ella con la visión que tenía pues dio en el clavo pues y a partir de ahí se empezó a hacer popular la caricatura pues una caricatura amable pues de López Obrador pasó a las elecciones pasó el fraude y la caricatura sobre todo agarró mucho vuelo no en la campaña porque además se nos ocurrió como ya muy cerca del final de la campaña sino en las protestas por el fraude y a partir de ahí pues la gente se apropió de la caricatura y se mandaron a hacer muñecos calcomanías, pines, llaveros, playeras, aretes en fin, yo en algún momento empecé a coleccionar objetos con el hamleto pero pues fueron tantos que ya de un momento en que ya no dejé de hacerlo y realmente la caricatura pasó a ser propiedad de la gente la gente se apropió incluso el pan la usó en esos tiempos postelectorales cuando el fraude la usaron para denigrar a López Obrador yo recuerdo una animación muy fuerte en donde salía el hamleto y le disparaban y entonces le hacían un hoyo del disparo y le salía la sangre y moría el dibujito entonces unas cosas terribles y bueno pues del 2006 a la fecha pues se ha vuelto como dices un ícono ya pues ya yo no considero ser el autor bueno soy el autor pues del dibujito pero ya no me pertenece ya le pertenece a la gente obviamente al movimiento pero pues mira nos damos cuenta que esta caricatura que nació a raíz de una campaña sucia que decía AMLO es un peligro para México llegamos al 2023 muchos años después en que ahora AMLITO es un peligro para México según ellos Maestro Hernández ¿qué cosas? porque en efecto ya pasaron más de una década y ha surgido un movimiento en redes sociales no le miento lo veo en Twitter en estos momentos titulado AMLITO no se toca esto en respuesta a la resolución del tribunal electoral usted nos comenta justamente que bueno ya es propiedad de la nación vamos a decirlo de esta manera ya es este de dominio cultural pero no deja de llamar la atención que el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha determinado que esto puede violar la vamos a decir la neutralidad de las campañas políticas o sea esto puede influir en cómo termina un gobernador un alcalde un senador un diputado un presidente de la república porque usted sabrá que hay varios que de alguna manera u otra han tratado de emular el trazo pero con diferentes perfiles políticos incluso en algún momento yo recuerdo que decías querido Pepe que Dante Delgado se te había acercado para que le hicieras un dibujito similar y que tú dijiste no o sea nada que ver si a partir del éxito pues que tuvo el Lamblito que ya son pues casi 20 años de esto varios candidatos sobre todo en ese entonces del PRD o de gente aliada al PRD como fue el caso de Dante Delgado y varios otros han tratado de de emular o de repetir este este pegue que ha tenido la caricatura entre ellos por ejemplo yo recuerdo haber visto dibujitos así de Clara Brugada en su campaña si no mal recuerdo para la entonces para la para la delegación Iztapalapa efectivamente Dante Delgado me buscó a través de Federico Arriola para para proponerme hacer eso obviamente le dije que no al final sí le hicieron un monito en plastilina para su campaña el mismo Sheffield de la Profeco si no mal recuerdo al principio el sexenio presentaba su sección en las mañaneras con un dibujito de él al estilo de López Obrador recientemente vi que Fernández Noronha tiene o le hicieron también un dibujito muy similar yo creo que es un error hacer eso digo por supuesto que tiene la libertad de hacerlo pero es un error tratar de repetir un fenómeno que es irrepetible y es un error porque lo importante no es la imagen caricaturizada del personaje lo importante es el personaje que representa lo importante no es el hamlito lo importante es la figura del López Obrador entonces si quieren conseguir una popularidad o una atracción entre votantes por medio de una caricatura pues están totalmente equivocados ¿no? claro José Hernández ¿qué opinas? ¿qué opinas de la resolución del tribunal electoral que ojo tiene un origen bastante interesante Jorge Álvarez Maínez diputado de Movimiento Ciudadano es quien pide que se revise esto se revisa y pues terminan diciendo saben que el diputado de Movimiento Ciudadano tiene razón y está prohibido así tal cual sí tengo entendido no he revisado bien la resolución y esto pero tengo entendido que incluso se propuso que ningún funcionario pudiera usar una imagen caricaturizada de sí mismo pero eso se desechó porque además claramente es absurdo pues y que queda el no usar el hamlito con fines político-electorales se puede entender que no se use pues la imagen del presidente no colgarse de la imagen del presidente con fines electorales pero pero finalmente es absurdo porque tengo entendido que en la resolución no se establece que no lo puede usar personajes políticos sino en general que no se puede usar y lo cual es absurdo porque la gente puede usarlo como quiera y lo único que hacen con estas cosas es pues hacer que la gente lo vuelva a usar recurra a él y es absurdo porque el personaje caricaturizado es claramente el presidente es esa elección ya se dio y ya se dio y ya se ganó tres veces además entonces me parece que estas cosas siempre resultan contraproducentes es absurdo querer controlar lo que la gente puede expresar yo en broma tuiteé ayer que que iba a apelar porque iba en contra de mi libertad de expresión claro aunque no lo voy a hacer era una broma aunque estaba pensando decirle a Xochitl Galvez que presentara una denuncia ella ya que es experta en eso porque te digo el ámbito pues ya no no me pertenece a mí y precisamente porque no me pertenece a mí sino porque ya es del dominio público pues yo creo todo el mundo lo puede lo puede seguir utilizando y y como te decía hace un momento me parece que es algo que ya es irrepetible y que además no puedes evitarlo y evidentemente no puedes prohibir que la gente lo use querido José Hernández para finalizar ¿cuál presagias tú que sea el más caricaturizado porque estoy seguro que en este año electoral van a haber muchos el tu cliente más frecuente este año el que veamos más seguido por allá en la jornada pues está difícil porque pues es año de elecciones pero pero más que nada es el año previo al 2024 entonces yo creo que si bien los focos van a estar muy puestos en las elecciones del Estado de México y de Coahuila por obvias razones pero yo creo que ya así como ya está echado a andar la asociación presidencial pues a quien a quien veremos va a ser pues por un lado a las corcholatas del presidente y por otro lado a estos personajes precandidatos que ya suman decenas por parte de la oposición a mí personalmente me encantaría por ejemplo ver de candidato ver de candidata a Lili Tellez por ejemplo me parecería fascinante o a o a este o a Lorenzo Córdoba sería para mí maravilloso o me encantaría que Ricardo Monreal fuera candidato de la oposición esas cosas que suenan tan absurdas y tan ridículas pues son las que los caricaturistas mejor aprovechamos correcto maestro José Hernández yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada sobre todo por los tiempos pero pues así se dio la coyuntura le envío un fuerte abrazo y lo exhorto lo invitamos a que nos comparta sus redes sociales y en donde podemos encontrar la nueva temporada de El Chamuco TV que inicia bastante rudo por cierto este domingo nada más y nada menos que con el expresidente Rafael Correa en donde lo podemos seguir maestro bueno pues en redes sociales básicamente Twitter las otras redes sociales no me entusiasman mucho de hecho Twitter tampoco me entusiasma mucho pero es donde estoy más o menos más activo que es este arroba Monero Hernández y si efectivamente este domingo empieza la nueva temporada de El Chamuco TV efectivamente con el expresidente Rafael Correa una entrevista muy interesante y va a ser un programa especial de una hora y con esto arrancamos temporada y también vamos a estar los chamucos el fisgón rapé y un servidor vamos a estar también este domingo en el inicio de temporada de programa Operación Mamut en Canal 11 entonces este domingo va a haber chamucos por partida doble a las 8.30 a las 20.30 horas por Canal 22 en Chamuco TV y a las 10 de la noche en Canal 11 con los amigos de Operación Mamut esos sí son crossovers maestro esos sí son crossovers ahí lo vamos a estar pendientes querido Pepe teme un fuerte abrazo abrazo enorme cuídate mucho estamos en contacto abrazo de vuelta a ti y a todos tus tus televidentes radioescuchas a todo tu público muchas gracias el maestro José Hernández hablando con nosotros sin máscaras continuamos